Por favor, Dani, discúlpame, dio el penal, discúlpeme, va a pegarle Juan Ignacio Ramírez y está pitando Matías de Armas, que habilita el colo que va a remató... ¡Gol! De Nacional Juan Ignacio Robírez, el penal que fue correctamente ejecutado con el mercedario que la mandó al palo derecho de Silva que se jugó a su poste zurdo y en 36 minutos, un penal absolutamente falso, termina destapándole una noche que parecía difícil para el bolso Nacional 1, Boston River 0, Juan Ignacio Ramírez, le importa un bledo el resto y cambia el penal por gol Increíble la jugada que terminan cobrando penal a favor de Nacional, que para ninguna, de ninguna manera fue penal, sinceramente Silva en ningún momento toca Alfonso Treza, sin embargo, Matías de Armas, que ni siquiera se molestó en ir a ver el bar Termina cobrando penal a favor del equipo tricolor, es una realidad también que Silva se tira mal que el colo Ramírez termina pegándole de muy buena manera, lo ejecuta hacia el sector derecho y bueno, obviamente Silva no tenía mucho para hacer porque se tira para el otro lado De esta manera, Nacional termina casi sobre el final del primer tiempo ganándole a Boston River 1-0 donde en ningún momento hubo penal, Nacional 1-0, Boston River 0 Va a venir al remate señores, ahora por parte otra vez del equipo de Boston River va a caer en forma de centro, en instante paso con Pepe, en instante paso con Mateus Puede estar el empate en esta jugada, le va a pegar finalmente Jonathan Urreta, Vika, ya viene al centro, segundo palo ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, Matías Acuñal centro, que vino por parte de Urreta y en toda la noche fue ciudad libre el área de Nacional por arriba Matías Acuñal más chiquito, cabeció y esta vez fue al arco el testazo a quemar ropa por encima del guardameta, rochete en esa franja de espacio entre la humanidad del arquero y el travesaño se colocó como balinazo, el cabezazo de Matías Acuña para que en 10 minutos de este segundo tiempo se haga justicia en el marcador empate al Boston Nacional 1 el desastre 1, Matías Acuña aprovechó por una vez en el partido las franquicias por arriba del bolso Hacía rato venía anunciando el equipo de Boston River sobre todo por lo que ha sido la primera parte que como decíamos había tenido un montón de chances pero a la hora de generar la jugada final al arco de Sergio Rochete no la hacía de buena manera todo nace desde pelota quieta, un buen centro tirado que Matías Acuña queda solo realmente lo decíamos en la primera parte los problemas de Nacional a la hora de defender son cada vez mayores un tema para trabajar más el técnico de Nacional Cielinski lo cierto es que Matías Acuña queda solo frente al arco de Sergio Rochete cabecea de muy buena manera y termina dándole un empate importante a este equipo de Boston River que ya venía anunciando obviamente su llegada al arco de Rochete Nacional 1, Boston River 1 seguinos en las redes arroba futbol club ui para Boca Negra ¡Gol! 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 de Nacional Carlos Boca Negra un centro sin mayores pretensiones por parte de Camilo Candido al segundo palo y Boston River que hace rato por arriba no para nadie lo perdieron a Boca Negra que atropelló y genera el mérito a uno de los mejores jugadores del bolso que marca ingresando con el puntín al poste zurdo del guardameta Silva los 30 minutos de este segundo tiempo la segunda alegría de la noche para el bolso Nacional 2 Boston River 1 Carlos Boca Negra premio a una de las figuras del bolso hacía rato que venía anunciando el equipo tricolor en el arco de Santiago Silva que venía teniendo unos problemas tremendos a la hora de atajar en varias ocasiones tuvo que la defensa en algún momento salvar varias jugadas realmente han sido tremendos realmente las falencias que ha tenido Boston River sobre todo en la salida de Santiago Silva en los últimos minutos Nacional aprovecha una hermosa jugada del equipo tricolor que termina dejándole servida la pelota a Boca Negra para mandarla al arco de Silva que como dije hace rato venía teniendo varios problemas a la hora de defender Nacional 2 Boston River 1 seguimos en las redes arroba fútbol club va sacando la pelota que va cruzando la pelota para donde se encuentra Zabala y arranca Nacional por la tribuna de enfrente me quedan 3 minutos aquí en el Gran Parque Central busca Zabala la pelota cerca se encuentra Camilo Candido y va hasta el fondo de la canchera está buscando Camilo Candido primera, segunda velocidad se frena Candido que dio la asistencia del segundo gol del colombiano Boca Negra le queda Zabala que puede rematar de afuera Zabala precioso pase para Zabala está habilitado el tercer gol 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 de Nacional Emanuel Ziglotti una jugada que comenzó construyendo el juvenil Chagas por la Delgado picaron entre Zabala y Candido le tomaron los tiempos a la marca y lo vieron picar a Ziglotti a las espaldas de la narco tal como en el segundo gol para tener buena posición de tiro y la región de tiro con campo con tiempo logró colocar el tercer gol de la noche por ahora sí ahuyentar los fantasmas en el Gran Parque Central el bolso 3 Boston River 1 Emanuel Ziglotti desde el banco con su clásica cuota de gol veníamos anunciando hace rato a Nacional que es verdad que la anterior jugada tenía la chance de poner el marcador de estirar aún más la ventaja y lo termina errando bueno llega esta gran jugada del equipo tricolor como bien decías Rodrigo Chagas el jugador el juvenil que bueno debuta en el campeonato uruguayo hoy termina dándole un buen pase a Manuel Ziglotti al argentino que desde el banco de suplentes llega para obviamente con su rol de goleador para marcar el gol estirar la ventaja para el equipo tricolor para jugar estos minutos finales con más tranquilidad la realidad es que en el segundo tiempo Nacional había mejorado Boston River empezó a tener muchas falencias a la hora de defender y termina obviamente condicionando eso al equipo y también condicionando a Santiago Silva que no sale de la mejor manera en esta segunda parte Emanuel Ziglotti el gol Nacional 3 Boston River 1 seguinos en las redes arroba fútbol club ui